Música Ya para las playas de hoy Música Eres un gato recorrido Tengo todo colorido En mi puño país Música Te voy a encontrar Música Y te voy a conocer Música Te han hablado que eres bella Que eres como una estrella Reflejada del mar Música Seis más bendita la bella Todos me han querido escribir Seis más bendita la bella Habla, no hay que insistir Para cantar la belleza Que eres bella, que eres bella Que eres bella, que eres bella Música 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 Sé que me muestro, 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 me muestro. Me ha hablado que eres bella, que eres como una estrella, refleja de mi alma. Se va a servir a la bella, donde ha querido el río, pero se ha quedado por hoy. Me ha hablado a mí, no sé más de brindar la verdad, las palabras no han de existir. Para cantar la belleza, el barba me ha dado a mí. Nuestro país es para niños Quien lo sube, no es un sueño Se ha sentido la bella, todo me han querido restringir Pero se ha creado corto, el disco ya pasca a morir Se ha sentido la bella, todo me han querido restringir Para ganar la belleza, para que ha dado a mí ¡Vamos, vamos, vamos!